Por supuesto, la primera pregunta tiene que ver con esta decisión que toma el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entendemos que es algo, lógicamente, que se puede hacer, que es sano. Pero, ¿qué precaución hay que tomar realmente en este clima, no en este clima en cuanto a tiempo, sino en esta situación, si una persona decide salir a andar en bicicleta o decide salir a correr? Bueno, te diría que, en primer lugar, saliendo de la pandemia, en cualquier situación de que alguien quiera hacer una actividad física, debería tener un control médico. Eso como primera medida. Si hoy vamos a pedir un control médico, vamos a tener bastante prolongación en los turnos y vamos a estar con ciertas dificultades. Pero sí, lo que podemos decir es que aquellas personas sedentarias, o que es como si ahora estarían en una jaula o una orilla fuerte y todos piden a caminar y a correr, en esa situación, lo que decimos es que hagan por favor de salir a caminar, y que no de correr o hacer una mayor intensidad, porque no sabemos en qué condiciones físicas, ya que han aumentado los factores de riesgo cardiovascular en esta cuarentena. Pregunta, ¿están autorizados los controles médicos? Digo, yo quiero salir a correr, me hago un control médico, ¿lo puedo hacer o no? Y digo, en todo caso, ¿conviene ir a un lugar a hacerse un chequeo médico o no? Nada, salgo a caminar mejor. Sí, exactamente. Porque te digo esto, hoy vos sabés que si bien se redujo en un 60% las consultas cardiológicas, y en especial nos vamos a apuntar a este lado, lo que vemos es que esta situación de un acto médico, que puede esperar, supuestamente no es una urgencia, lo van a postergar. Pero sí, poder caminar y empezar lentamente. ¿Por qué? Porque si vos caminas, aumentás un poquitito la frecuencia cardíaca o la arterial, pero no demasiado. Y si vos tenés una molestia, te detenés y no hay mayores problemas. Pero si vos comenzás a aumentar tu intensidad, bueno, ahí el corazón empieza a trabajar distinto y podría haber unas consecuencias totalmente esperadas. Caminar un poco más acelerado, no correr, pero caminar un poco más acelerado. Exactamente. Hablamos de una caminata, como dice la Organización Mundial de la Salud, que reduce el 38% de la enfermedad coronaria a 100 pasos por minuto, vos tenés una intensidad moderada. Y eso es controlable. Pero esto que me parece muy bien lo que se está haciendo, es un tema que va a depender de la conciencia de los que van a hacer la actividad física y las medidas que van a tener que tomar previamente antes de salir principalmente los runners o los profesionales, los semiprofesionales de la actividad de correr, ¿no? Ahora, pero Norberto, si voy al caso práctico, ¿qué recomendación sería salir a caminar dos veces y si al segundo o tercer día de caminar siento que estoy bien, ahí sí, animarme a dar una vuelta y empezar a correr? ¿O cuál sería el tiempo estimado? No, yo te diría que para aquellos que son sedentarios y que no han hecho ninguna actividad física en su casa, que salgan a caminar una semana o dos semanas, que traten de continuar en su casa con algo de actividad, de moverse, y después progresivamente ir aumentando. Por supuesto que también aquellos que son profesionales van a tener que hacerlo también. No digo de baja intensidad, pero de moderada intensidad e ir aumentando a alta intensidad porque lo que es muy frecuente son las lesiones deportivas. Lo vimos en Alemania que de seis partidos, ocho lesionados en la primera fecha, ¿no? Doctor, una persona que hace 70 días no hace nada, que es lo que, 80 en realidad, porque es lo que te llamamos de cuarentena. Pero antes venía ejercitando. ¿Realmente 80 días parado implica que puede tener algún riesgo o esa persona puede salir de a poquito? Pero si es una persona que venía entrenando habitualmente. Es distinto. Es distinto. Aquellos que venían entrenando habitualmente, que muchos, yo te digo, cuando estoy en un equipo de fútbol en Atlanta y nosotros entrenamos todos los días por videoconferencia, los poderes están, pero muchos runners también y otros deportistas también están haciendo en su casa. Pero le faltan ciertas condiciones. Velocidad, bueno, los propios objetivos, es decir, que la coordinación, eso va a ser para los jugadores de fútbol en especial. Pero también ellos tendrían que empezar en forma progresiva por las lesiones. Ahora, con respecto a los otros, que son los recreativos, anteriormente, aumentó mucho el riesgo cardiovascular porque aumentaron de peso las personas, porque seguramente comieron y tienen presión elevada. Entonces, esas personas, yo lo que les cansejo es salir a caminar. Sí, vamos a caminar. Está bien. Está perfecto. Y doctor, el horario, de 8 de la noche a 8 de la mañana, ¿influye en algo lo que es el intercambio con el tema oxígeno por parte, sobre todo el que corre en un parque o alrededor de un parque? ¿O no? No, yo diría que todo lo contrario. Mi opinión es que es mucho más beneficioso. Porque de día, cuando vos corres, hay una contaminación ambiental, por ejemplo, los vehículos, por el smock que hay. Entonces, diríamos que de noche es mucho más tranquilo y más oxigenado, mucho más oxigenado. Ahora, aprovechando esto que estás preguntándome del oxígeno, está en el mundo del tapabocas, lo que puede ser opcional. Y si vos vas a correr, no podés usar el tapabocas. No. Porque el oxígeno no va a entrar. No va a ser suficiente. Correr o caminar rápido sin tapabocas, mejor. Bicicleta tranquilo y caminar con tapabocas. Exactamente. Si vos caminás, podés usar un tapabocas. Perfecto. Pero si no, no. Bueno, hay un dato importante que quería destacar, que así como el virus influenza produce un 1% de lesión cardíaca y que es una miocarditis, es una inflamación del miocardio, el COVID produce 22% de afección cardíaca. Quiere decir que aquellos que tienen un COVID positivo pueden hacer una actividad normal de trabajar y demás con sus controles médicos. Pero aquellos que ya son semiprofesionales o profesionales, lo que se aconseja es, antes de empezar a entrenar, es hacerse un COVID para ver si es positivo o no, en primer lugar. Y en segundo lugar, hacerse los chequeos médicos como son un ecocardiograma, una prueba de esfuerzo y un holder. ¿Por qué? Porque la miocarditis es una enfermedad que produce una disfunción cardíaca con la arritmia y eventual muerte súbita. Así que eso hay que tenerlo bien presente, ¿no? Eso para los profesionales no nos estaría alcanzando el tema.